La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras, con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143-2924-8022. En las últimas horas habló José Majiménez, el zaguero de nuestra Selección Nacional de Atlético de Madrid, habló para el chiringuito, haciendo referencia a distintas cosas, a distintos aspectos de su carrera, pero en un momento determinado toca el tema de la Selección Nacional. Y lo que fue en definitiva la eliminación en Qatar 2022, esa eliminación que tuvimos la chance de transitar con el contador, con Claudio Lizalde, que normalmente lo tenemos en la mañana o en la tarde, aquí a mi derecha, y que vivimos justamente en vivo y en directo, y que nos generó una profunda frustración 35 días, con una, a ver, con una esperanza de que Uruguay hiciera una buena copa. Sabíamos de antemano que el equipo ni a palo estaba en la definición del campeonato, pero por lo menos una copa digna, una buena copa que dijeron, che, por acá pasó Uruguay. Y José Majimé habló del tema, y habló del último partido, el partido que se le gana a Ghana, a la Selección Africana, ese partido donde hay penales que no le cobran a nuestra Selección, que es cierto, ese partido donde de alguna manera lo ganamos, y en el segundo tiempo hicimos una serie de cambios, y nadie se dio cuenta, primero el técnico de nuestra Selección, que en el otro partido, faltando 4 minutos para terminar el partido, minuto 80 y pico, 86, si no mal recuerdo, Corea hacía un gol a Portugal, y nos estaba dejando afuera de la Copa del Mundo, que cuando quisimos reaccionarse a todos los mejores de ese partido, estaban afuera en el banco de suplentes, habían sido sustituidos, había salido Suárez, había salido Pellistri, había salido Giorgio Andarrascaeta, había salido Darwin Núñez, y cuando quisimos darnos cuenta, se nos fue la Copa del Mundo, y quedamos eliminados, y fue un fracaso, un rotundo fracaso para nuestra Selección, un rotundo fracaso para el pueblo uruguayo, un rotundo fracaso para los que estábamos ahí, algunos como hinchas, otros como periodistas, otros como familiares, ni qué hablar, un rotundo fracaso en nuestra Selección Nacional, y no se puede tocar, no se puede tapar el cielo, o el Sol, mejor dicho, no se puede tapar con un dedo con una mano, el fracaso fue absolutamente categórico, fracasó el plantel, fracasó el técnico, fracasó la dirigencia, encabezada por el economista Ignacio Alonso, por más que ahora se están golpeando el pecho, porque somos campeones del mundo sub-20, cosa que también es cierto, es válido, pero fue un momento muy duro, muy duro, de ese momento muy duro, los más o menos referentes de esta Selección, yo nunca los sentí hablar públicamente del tema, nunca sentí, que los más referentes de la Selección, de la Selección de Qatar, le pedirán disculpas al público uruguayo, capaz que hubo alguna declaración por ahí, y yo me la comí, asumo, si es así, pero yo nunca sentí eso, hasta hoy, hasta hoy, cuando habló José Bajiménez, y habló de lo que pasó en la parte final del partido, y habló de lo que se equivocó, y habló de la situación en la que él se da cuenta todo el error que comete cuando termina el partido, porque el primero, cuando sale de la cancha, que lo ve ese hijito de él, y el hijito estaba con una cara de desaprobación con su papá, y ahí José Bajiménez se termina dando cuenta que todo lo que estaba pasando en la cancha era un disparate, lo cuenta el propio José Bajiménez, pero además en una parte dice, pidiéndole disculpas a todos, a los niños, porque nos fuimos ejemplo, sobre todo por cómo termina el partido, ¿recuerdan cuando termina el partido? Que José Massale, totalmente desorbitado, que hay un oficial de FIFA, un funcionario de FIFA, que José Massale le mete el codo, que Cavani sale y le pega una trompada al video arbitraje, al monitor del video arbitraje referí, y que está claro que lo que pasó después del partido generó suspensiones, en el caso de José Má, cuatro partidos, también suspensiones para Godín, suspensiones para Muslera, y suspensiones para otro de los jugadores de nuestra selección nacional, para el propio Cavani. Yo hasta ahora, realmente no había escuchado, un jugador referente, de la selección nacional, que pidiera disculpas, como acaba de pedir hace pocas horas, el propio, José Massale, Jiménez. Y me parece que es un buen momento para empezar, tirando parece la tarde de una manera distinta, diferente, no tan metido en el mercado de pases, del cual vamos a seguir hablando, no tan metido en la fecha del intermedio, que queda un partido pendiente hoy, del cual vamos a seguir hablando, pero vamos a arrancar por algo distinto. Reitero, salvo a ustedes, y díganme, díganme, porque quizás yo estoy equivocado, y hubo algún jugador que, públicamente, le pidió disculpas al pueblo uruguayo, por la nefasta participación en Catar, me congratula enormemente escuchar lo que escuché de José Massiménez, y quiero compartirlo con la audiencia de Tirando Paredes, en Montevideo, en el interior, y en el exterior. Habló José Massiménez en el chiringuito, y sobre la selección nacional, sobre lo que pasó en Catar, ese último partido, decía lo siguiente, escuchémoslo y veámoslo. Yo tuve un episodio en el Mundial, que me dejó muy marcado, la verdad, muy dolido, pero que me di cuenta, enseguida, que no era yo. Fue aquí, una actitud, un error, que supuso un cambio para él. Sobre todo porque, cuando salí, mi hijo estaba enojado conmigo, y ahí me di cuenta, sobre todo, que ese no era yo. Y eso es el claro ejemplo de lo que no tenía que ser. Se arrepintió nada más entrar al vestuario. Yo llamé a la persona que pasó lo que pasó, le pedí disculpas apenas terminó el partido, porque me había dado cuenta que no era yo, que ese error que había cometido me hizo daño a mí, le hizo daño a mi familia, le hizo daño a mi país, y después me sancionaron. Cuatro partidos que podrían haber sido más. Apenas terminó, yo no quise hablar, a mí sí me caía una sanción, era yo soy responsable de mis actos y de las consecuencias que traían mis actos. Asume un error del que ha aprendido. Disculparme con la gente, disculparme con los niños, eso no es un ejemplo de jugador de fútbol ni de profesional, ni de persona, y sobre todo disculparme con mi país que al final trajo consecuencias, las asumo, y no es de una persona ya con 28 años y 10 años de carrera. Hasta ahí lo que dijo justamente Josema Jiménez. Disculparme con los niños, no fuimos un buen ejemplo por lo que pasó después del partido. Disculparme con las personas y sobre todo disculparme con la gente y disculparme con mi país. Mete Josema. No he escuchado un jugador de la selección nacional del Mundial Qatar 2022 que haya pedido las disculpas que pide Josema. Ese es la verdad del tema. Gracias, Juaco. Quizás, tal vez, quizás, tal vez, esto de Josema sea un camino que le está marcando a algunos de sus compañeros, sobre todo en los referentes, en los históricos, para que puedan pedir disculpas. me pone mi amigo Marcelito Plada, gran amigo, gran compañero, es un integrante más de Tirando Párez, el querido Marcelo, que estas declaraciones justamente de Josema Jiménez fueron en el día de hoy. Hace unas seis horas aproximadamente. y la verdad, me lo puse a escuchar y yo digo, este pibe es lo que lo que está diciendo es lo que realmente a mí me deja tranquilo de que por lo menos un referente no es de los más no es de los más históricos, pero sí referente, por lo menos pide disculpas con lo que pasó. Aparte con un sentido de autocrítica lo suficientemente importante para hacer foco, primero en los niños, no fuimos un gran ejemplo, todo lo contrario, segundo el foco de lo que le mostraba el hijo, ya cuando mi hijo me miraba la cara ya me di cuenta que yo había metido la pata. Después pidiéndole disculpas a la gente y pidiéndole disculpas a su país. Yo quiero José más quiero este tipo de actitudes de la gente de la Selección Nacional. Ahora, la pregunta mía es llegamos a esa situación, José más hoy pide disculpas, ¿era el que tenía que pedir disculpas? El tornado Alonso se le invitó a hacer un comunicado de 12 renglones, disculpa mil país, no estuvimos a la altura y nunca más nada, ni públicamente, ni mediáticamente, nada, absolutamente nada, del técnico de nuestra Selección Nacional. ¿Recuerdan el que había hecho un pacto de caballeros con Godín para que Godín fuera el titular de la Selección Nacional? ¿Alguien escuchó a Godín pedirle disculpas a la gente? ¿Cómo José más lo hace poniendo la trucha en la pantalla y pidiendo perdón? ¿Alguien escuchó a José más decir miren, perdónenme, lo que pasa que quería sacarme la gana y jugar mi último mundial? ¿Antepuse mi interés personal por el interés colectivo, por el interés de todo un país y de toda una gente y de toda la selección y de todo el Uruguay? ¿Me explico dónde voy? Yo nunca lo escuché. Lo he escuchado a Godín que me voy de la selección que no, que llegó el momento de retirarme pero no me quiero retirar, que si mañana falta un zaguero y puedo dar una mano estoy a la orden. No, muchacho, hay que hacer lo que hace José Ema, lo que hizo José Ema ahora hace unas horas en el chiringuito, hay que pedir disculpas, Diego, hay que pedir disculpas, yo sé que tuviste una entrevista innovación y tuviste una entrevista cuidada en un par de medios más, está todo bárbaro, está todo fenómeno, no sentí que pidieras disculpas al pueblo uruguayo porque tu ego y tu valoración personal pudo más que el colectivo de toda una selección, que estuvieras en el plantel, que ayudaras, que arroparas, que estuvieras de alguna manera generando grupos brillantes, perfectos, que le dieras una mano hasta el tornado al cuerpo técnico perfecto, pero no tenías que haber jugado y vos sabías que no tenías que haber jugado, ¿por qué? Porque tuviste un partido y medio antes del mundial y eso fue suficiente para que fueras titular y cuando vos entraste, que fue lo que pasó, por la falta de firmeza del técnico de nuestra selección, ¿sabés lo que pasó? el equipo se tuvo que ir 15 metros más atrás, 15 metros más atrás para cuidar que vos no tuvieras espacios, estuvieras arropado, futbolísticamente hablando y no pasaras perurias a la hora de marcar a los rivales. Entonces, yo escucho las disculpas y veo las disculpas de Josema, bien Josema, bien, un crack, la verdad, un crack, te quiero en la selección siempre, espero que bien sabía esto, entienda y en función de lo que maneja como valores, lo tenga en cuenta en la selección todo el tiempo que se pueda, pero no eras vos que tenías que pedir disculpas, Josema, o antes que vos, hay otros que tienen que pedir disculpas, que cuando declaran, declaran para allá, para acá, para arriba, para abajo, no dicen nada, pero no piden disculpas, este es un tema, la verdad, sinceramente, a mí me rascás por todas, este es un tema que es algo que es como, como, que te toques la cola, como uruguayo, porque estando allá en Qatar, estando en cada uno de los estadios, veíamos como dejábamos pasar las oportunidades que teníamos en los partidos de serie, en la fase de grupo, porque teníamos que cuidar el fondo de Uruguay y fuimos temerosos y fuimos light y tuvimos miedo de atacar, entonces pusimos a Pelistre, pero a Pelistre lo pusimos atado al lateral, pusimos a Valverde, a Valverde le cagamos dos mundiales, el mundial de Rusia que no lo citó Tabárez, fue el último desafectado y este mundial que lo pusimos contra la media luna del arco propio, por el momento quedó vecino por encima de Ventancur y Valverde, Ventancur haciendo alguna patriada con lo que podía llevándose la pelota a él, desde su área hasta el área rival, todos jugaron 15 metros más atrás de donde tenían que haber jugado, ¿por qué? porque el señor Faraón estaba en el fondo, Godín estaba en el fondo, entonces yo escucho a este gurí pedir disculpas y yo digo José Ma, sos un crack, pero ¿de dónde está lo más histórico y lo más referente que tenía que pedirle disculpas al pueblo uruguayo? a esos no lo sentí, no lo sentí, no sentí al técnico, no sentí a Godín en ninguna de las declaraciones, el técnico porque no declaró, el día que asume Bielsa saca una nota un comunicado de siete renglones, la disculpa pero estuvimos a la altura, fuimos en el mundial el ejemplo más claro concreto y contundente de lo que no tenemos que hacer pensando a nivel colectivo, fuimos el ejemplo más claro, todo lo que no tenemos que hacer, a ver, si vos tenés un grupo de laburo, un grupo y tenés que pensar colectivamente y tenés que pensar en el grupo por encima de tu situación particular, anda y mostrá de Uruguay y poné de ejemplo y poné de ejemplo como la presencia de Godín que se abraza después del primer partido cuando empatamos con Corea como si lo hubiéramos ganado al Barcelona o lo hubiéramos ganado a la Holanda en el 74, se abraza con el técnico de la selección, habíamos empatado con Corea un equipito al cual no tuvimos no tuvimos la vocación de ir a atacarlo porque teníamos que cuidar el fondo de Uruguay. ¿Ustedes recuerdan después del partido con Portugal cuando perdemos Uruguay al borde de la eliminación? ¿Ustedes recuerdan lo que declaraban los jugadores de selección? lo que declaraba Cavani lo que declaró Josema después del partido con Portugal aquellas declaraciones eran lo que pasaba internamente en la selección termina el partido con Portugal le preguntan a Cavani y pregúntenle en Alonso al técnico el propio Josema declaró después del partido con Portugal ¿recuerdan lo que declaró? no tuvimos la altura no quisimos ganar el partido no salimos a competir no salimos con mentalidad ganadora recuerdan ¿recuerdan aquellas declaraciones? bueno aquellas declaraciones era lo que vivió nuestra selección nacional ¿por qué? porque tuvimos el berretín de un jugador que no debimos haber citado de un jugador que nunca debió pisar el campo como titular ni tampoco como suplente tuvimos el berretín de ponerlo titular y así nos fue condicionamos el resto del equipo condicionamos la forma de jugar la manera de jugar condicionamos las posibilidades ofensivas que teníamos las condicionamos todas absolutamente todas primer partido condicionamos segundo partido Godín sale para el segundo tiempo sale en el segundo tiempo empieza el segundo tiempo sin Godín el equipo se tiró naturalmente 15 metros más adelante 15 metros más adelante cuando tuvimos alguna oportunidad con Portugal fue en el segundo tiempo cuando entró de Arrascaeta y el tercer partido ya sin Godín el equipo fue otro hicimos dos goles nos quedamos cortos con los goles y desde el banco empezaron a hacer los cambios vamos a cuidar vamos a sacar a los mejores vamos a cuidar para el próximo partido ya estamos clasificados pimba Corea te metió un gol te dejó afuera la verdad fue vergonzoso todo vergonzoso absolutamente vergonzoso entonces volviendo al tema cuando yo veo estas declaraciones de este gurí que le pide perdón a su país y perdón a mi país y perdón a la gente y perdón a los niños esto no es ejemplo de nada y cuando salí inmediatamente me di cuenta por la cara de mi hijo que había metido la pata y asumo y como responsable asumo ya estoy grande me sancionaron lo tengo que asumir declaraciones como de Josema yo espero de Godín papá y nunca aparecieron hasta ahora y espero de los históricos que no aparecieron hasta ahora las declaraciones pidiéndole disculpas al pueblo uruguayo pero acá hay que hacer amén a todo hay que hacer amén a todo amén a todo está todo barba está todo fenómeno cuando está todo barba está todo fenómeno está todo barba está todo fenómeno cuando las cosas no están bien no están bien y cuando las cosas están mal están mal y las dijimos en Qatar allá en vivo y en directo en los vivos que hacíamos con la banda del fitito todo lo que teníamos que hacer y no hacíamos todo lo que pudimos hacer y no hicimos todo lo que pudimos transitar en el mundial y no transitamos por temor por miedo por compromiso por ese acuerdo de palabra PAC sos el técnico de la selección pero yo juego eso fue lo que pasó pasa que acá se cuida todo se cubre todo todo queda en una nebulosa eso fue lo que pasó y después ni siquiera damos la cara reitero el día que Bielsa asume como técnico después de no sé cuánto tiempo que al pobre tornado lo ningunió el presidente de la UF para un lado para el otro ahí sale un mensaje escrito del ex técnico de la selección nacional que por ahí tenía la ilusión hasta último momento que si Bielsa por algún momento se caía lo de Bielsa quedara como técnico de la selección olvidate no podía ser el técnico de la selección olvidate después de lo del mundial del bochorro del mundial no podía seguir siendo el técnico de la selección irresponsabilidad política de los que conducen el fútbol lo que pasó en Qatar responsabilidad política cuando las cosas se hacen bien se hacen bien cuando se hicieron muy mal como se hicieron en Qatar también hay que decirlo acá se callan todo la boca nadie dice nada nadie dice nada hay que cuidar hay que acomodar acomodo el cuerpito para acá acomodo el culito para acá tenemos que acomodar ¿por qué? y porque tengo que laburar acá tengo que laburar allá mirá si voy a decir algo contra el presidente de lo que pasó en Qatar parece que Qatar no hubiera existido la expresión futbolística más importante a nivel mundial de las selecciones nacionales es la copa del mundo de mayores lo estamos ahora camuflando con la sub-20 perfecto y la sub-20 lo hizo muy bien y los jugadores metieron como unos caballos y Broly hizo un gran planteamiento lo dijimos sin ningún problema y le agradecí en lo personal como uruguayo a Broly una nota que hicimos y a los jugadores porque nos devolvieron la ilusión nos devolvieron la alegría pero la amargura de Qatar a mí no me la saca nadie no me la saca nadie y cuando yo veo las declaraciones de este gurí que este pone una cámara esperó el tiempo necesario para hablar no había hablado más del mundial después del mundial bueno habló ahora y lo primero que hace pide disculpa 20 puntos del 1 al 10 20 puntos con Josema todo bien con Josema ahora aceptando las disculpas de Josema entendiendo las disculpas de Josema viendo lo que reconoce y el resto que el resto que Godín mirá la declaración de Josema sentate en una cámara elegí la que vos quieras elegí la entrevista que vos quieras si en eso estás cuidado y está muy bien y te cuida gente que sabe del tema y está muy bien pero sentate y pedirle disculpas al pueblo uruguayo papá es el ejemplo de lo que no hay que hacer para que colectivamente un grupo funcione la verdad sinceramente yo me estoy como retrotrayendo con esto que escuché Josema a Catar parece que no estuviera acá en la oficina de la ciudad de la ciudad de la ciudad parece que estuviera Andoja parece que estuviera Andoja y de madrugada con ustedes con la banda del fitito charlando interactuando haciendo como una especie de catarse y bueno me está volviendo otra vez al cuerpo después de escuchar al pobre Josema que termina sacando la cara la jeta por lo demás por lo demás uno lo analiza a distancia yo no sé si a usted le pasa lo analizas a distancia y decís vos la película la paso de vuelta en mi cabeza y cada vez es peor me pasó en el 2010 cada vez que veo el partido con Holanda con Holanda veo como el árbitro nos perjudicó mucho más cada reiteración que veo del partido que lo tengo grabado el de Holanda yo digo yo no puedo creer que el árbitro nos haya perjudicado tanto veo 10 grabaciones el partido con Holanda y cada vez el árbitro nos perjudica más bueno con esto me pasa lo mismo pasa el tiempo lo de Qatar quedó un costadito pero surge algo que me hace recordar a Qatar como la declaración de Josema y otra vez es el tema que no puedo dominar discúlpenme pero no lo puedo dominar el tema de Qatar no lo puedo dominar no lo puedo dominar en aquel momento el economista Eduardo H saliendo a hablar públicamente los horrores arbitrales que si es verdad cometieron errores arbitrales partido con Portugal un penal que cobraron que no debió cobrarse que no debió cobrarse que termina después públicamente el economista H diciendo como integrante el ejecutivo tenemos que estar muy pendientes no nos puede volver a pasar no nos puede volver a pasar al partido siguiente con ganas dos penales que no lo cobran uno a Cavani y el otro a Núñez ahora si nosotros queremos tapar con los penales que no nos cobraron o con el que cobraron para Portugal que no debieron cobrar queremos tapar el desastre que fuimos no muchachos no y lo único que se escuchó después de la eliminación del mundial en conferencia de prensa obligado por FIFA del torneo de Alonso hablando de los errores arbitrales que dejaron a Uruguay afuera y lo único que escuché de Godín fue los errores arbitrales y los penales que nos dejaron afuera ahora ¿dónde está? quiero pedir perdón quiero pedir perdón la verdad mi ego pudo más yo no debí haber jugado en la Copa del Mundo debí haber apoyado Estado pero no debí haber jugado había jugado un partido y medio con Vélez un partido y medio pimba para la selección y titular y titular todavía bueno en los partidos donde Godín fue titular condicionamos total y absolutamente la clasificación digámoslo claramente primer partido que empatamos con un equipito un equipito de cuarta que era Corea y con un rival importante como Portugal regalamos el primer tiempo quien estaba en cancha Godín que no debí haber jugado